No había pisado el campo y casi se parte la crisma No había nada que le borrara la sonrisa a Cris de la cara Es lo que tiene cuando uno viaja con el equipo ¿El jugador está bien para estar con nosotros o va a estar con nosotros? Es lo que tiene cuando se levanta mucha polvareda a tu alrededor y por fin, solo piensas en fútbol Muchas cosas, mucho ruido, como siempre, pero él está tranquilo Es lo que tiene cuando uno está convocado para una final Con apenas dos entrenamientos en sus piernas Porque como dice el mismo Cifu Físicamente está como... El bicho está como un toro Pero sobre todo el bicho está feliz El hecho que está con nosotros, esto significa... Significa mucho Si está con nosotros, es que está para jugar Porque lo que Cris quiere es sentir el olor del césped en el campo de batalla Sentir el contacto de la red de la portería Volver a acariciar el cuero con la bota Formar parte del grupo Estar con los compañeros Las cosas que uno experimenta cuando uno vuelve Puede que a más de uno le extrañe que con solo dos entrenamientos Cris ya esté con el grupo Pues sepa No había pisado el campo y casi se parte la crisma No había nada que le borrara la sonrisa a Cris de la cara Es lo que tiene cuando uno viaja con el equipo ¿El jugador está bien para estar con nosotros o va a estar con nosotros? Es lo que tiene Cuando se levanta mucha polvareda a tu alrededor y por fin, solo piensas en fútbol Muchas cosas, mucho ruido, como siempre, pero él está tranquilo Es lo que tiene cuando uno está convocado para una final Con apenas dos entrenamientos en sus piernas Porque como dice el mismo Cifu Físicamente está como... El bicho está como un toro Pero sobre todo el bicho está feliz El hecho que está con nosotros, esto significa... Significa mucho Porque si está con nosotros, esto es que está para jugar Porque lo que Cris quiere es sentir el olor del césped en el campo de batalla Sentir el contacto de la red de la portería Volver a acariciar el cuero con la bota Formar parte del grupo Estar con los compañeros Las cosas que uno experimenta cuando uno vuelve Puede que a más de uno le extrañe que con solo dos entrenamientos Cris ya esté con el grupo Pues sepa ese uno Bueno, yo creo que Cris es un jugador muy importante para nuestra plantilla Y es importante también que viaje con el equipo Él tiene un rol distinto también a cualquier otro jugador Cristiano tiene un rol especial y solo verle campar por el campo Infunde el respeto necesario al rival Antes de una partida a vida o muerte Si está a CR en algún momento jugará y se le ve con ganas Cristiano tiene hambre de final y tiene hambre de título Físicamente está como el día de la final Si jugará de inicio o no Zidane, como se pueden imaginar No lo desvela Mañana vas a ver si el hockey no Pero físicamente está de verdad muy bien Tú vas a ver Pero lo que hemos visto es un Cris que se come la hierba Un Cris que terminado el entrenamiento se machaca abdominales Un Cris que está de vuelta Y eso, eso siempre es una buena noticia para el Real Madrid ¡Vale! ¡Vale! Gracias.